¿Participas en el Programa Nacional de Formación Docente en Servicio? Entonces, esta información es para ti. ¿Sabes qué es la neuroeducación? ¿Cuál es su importancia? ¿Y cuáles son sus aportes para el proceso de enseñanza, aprendizaje y el quehacer docente? Proporciona una base científica para comprender cómo el cerebro procesa, almacena y recupera la información y cómo estos procesos pueden aplicarse de manera efectiva en el entorno educativo. Además, nos ayuda a comprender que las emociones y la interacción social modulan el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero eso no es todo. Estos aportes de la neuroeducación nos ayudan a mejorar la práctica e innovar en nuestra labor como docentes. Y producto de esto, optimizar el logro de los aprendizajes en nuestros estudiantes. Ahora que ya conoces algunos de los aportes de la neuroeducación, te invito a visitar el espacio de Neurorecursos para el Aprendizaje, que se encuentra en el aula virtual del Programa Nacional de Formación Docente en Servicio, en el CIFOS, Sistema Integrado de Formación Docente en Servicio. ¡Los esperamos! Ministerio de Educación Conpunche Perú Gobierno del Perú